Esta es la historia de unas mujeres que soñaron un mundo mejor, en el que todas y todos tenían su renglón para escribir. Tratábamos de evitar que la mujer, sometida ya a la tiranía de la religión, caiga al abrir los ojos a la plena vida bajo otra tiranía, no menos refinada y aún más brutal. Que ya la acerca y la codicia con instrumento de sus ambiciones, la política. Es la historia de unas mujeres que quisieron romper amarras con la historia y liberarse, por ellas mismas, de la cruel servidumbre de la ignorancia. Unas mujeres ignoradas hasta por sus propios compañeros. Ignoradas por huir de la ignorancia, ignoradas por ser lo que fueron. Mujeres, libres e indomables. Unas, libres e indomables. Mujeres, libres e indomables. Poco a poco, estas mujeres van tomando conciencia, como obreras y como mujeres. No conviene olvidar que a pesar de sufrir unas condiciones laborales extremas, al finalizar su jornada, eran culturalmente obligadas a ejercer de hijas, madres o esposas. Yo me rebelé desde chiquita y cuando tenía 14 o 15 años, eso ya no era una rebelión, eso era ya un desborde que tenía de rabia. Y sobre todo tenía yo de rabia con las mujeres, de ver que eran tan bobas. Varias de estas mujeres, bueno, tomaban parte en los grupos anarquistas, la CNT, la FAE, las juventudes, y estaban todos creciendo durante este periodo. Pero al mismo tiempo se dieron cuenta de que, bueno, para las mujeres había, la lucha era un poco, bueno, no un poco, la lucha era más amplia, digamos, más difícil, porque las mujeres sufrieron de, no solamente de la subordinación de clase, pero también de género. Antes de la guerra, a veces había mítines. Las hilanderas, me parece que se dice así, las que trabajan, las que hacen la tera, ¿no? Las hilanderas, que trabajaban en unas fábricas, trabajaban tanto como los hombres, pero el jornal era mínimo, o sea, mucho más reducido. Cuando había un mítin, algunas de estas mujeres iban al mítin y pedían la palabra. Y los compañeros decían, a fregar los platos. Coincidimos un grupo de mujeres, ¿no? Que no estábamos de acuerdo con que las mujeres se dejaran someter, porque no íbamos contra los hombres. Lo que queríamos era que los hombres comprendieran que éramos seres humanos iguales a ellos, ni inferiores ni superiores, iguales a ellos. Eso era todo lo que nosotros queríamos. Lo que ellas querían es que las mujeres salieran de la ignorancia, de esa cosa creyéndose que eran menos que el hombre, ¿eh? Y eso es lo que querían mujeres libres, pero a todos no interesa. Había un grupo en Terraza, un grupo, yo creo que fue en el año 33, algo así, había un grupo de mujeres en Terraza, que luchaban para salario igual, por trabajo igual, y también la salud de las mujeres para cubierto de embarazo y todo eso dentro del trabajo. Pero los dos grupos primeros, más o menos, de lo que iba a formar mujeres libres, uno fue en Madrid, iniciado por Mercedes Coma Posada y Lucía Sánchez Ornillo, y la otra en Barcelona. Y la de Barcelona se llamó Grupo Cultural Femenino CNT, y se formó por primera vez, yo creo, más o menos en 34. Y eran un grupo de mujeres dentro de la CNT, y algunas participaban también en las juventudes, pero tenían esa idea de que hacía falta un grupo que dirigía sus energías específicamente a las mujeres para que capaciten, para que se sienten más cómodas en las reuniones, digamos, de la CNT o de las juventudes. En Mujeres Libres se asociaron muchas jóvenes, muchas jóvenes que no sabían nada de nada como yo, y empezaron a comprender y a ver, y a ir a dar conferencias y todo. Pero había más, mucho más. La base firme de toda realización. Una visión política clara. Posiciones firmes, llevadas a cabo mediante el tesón y la dignidad, y dentro de una línea de orientación anarquista. Hicieron un mitin en el Teatro Olimpia para dar a conocer el grupo. Entonces consultaron a varias compañeras, de las que, a Libertad Rodin, a Javadir, y algunas de ellas no quisieron aceptar porque dijeron que no querían saber nada con las feministas. Y les contestaron, no, no, no se trata que somos feministas, se trata que somos un grupo femenino, y que queremos hacer algo, y queremos darlo a conocer. Un grupo femenino cultural, que en definitiva era la idea de Mujeres Libres, ayudar a la mujer, ¿no? Sí, entonces, finalmente hicieron el mitin, y se sacó para pagar la sala, y estuvieron contentas, sí. Y algunos que habían dicho no, fueron a hablar y... Pero te lo digo y no me queda otra, que Cataluña surgió tanto por Soledad y por mí. Por mí no gran cosa, por mí porque la organicé, pero nada más. Soledad Estorac, bueno, fue pequeña, pero tenía una fuerza de vida impresionante. La que venía a nuestra barriada, porque Soledad tenía mucho carácter, para que se formaran las Mujeres Libres, era Soledad Estorac. Sí, tenía mucho temperamento. Eran tres compañeras, su suceso, Mercedes como pasada, Amparo Poque y Gascon, Lucía Sánchez Sabornil, que hacían cosas juntas, ¿no? Y se daban cuenta que la mujer siempre estaba relegada. Y sobre todo, lo que se dieron cuenta es del analfabetismo que había en aquella época. Entonces, no sé quién fue de las tres, dijo, mira, ¿sabes qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer algo especial para las mujeres. Y decidieron hacer un foleto. Y ellos ya habían empezado a enviar propaganda por mediación de los sindicatos. Decidieron hacer una pequeña revista, un foleto. Y cuando fueron a declararla, le habían puesto el nombre de Mujeres. Cuando fueron a declararla, les dijeron, no les pueden dar este nombre, porque este nombre ya existe. Y se quedaron las dos sorprendidas, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y qué nombre le vamos a dar? ¿Por qué no le decimos Mujeres Libres? Y fue por eso que hicieron Mujeres Libres. No, no, el nombre no era casualidad. Además de dejar claro que éramos independientes de cualquier secta o grupo político, buscábamos reivindicar un concepto de Mujer Libre, sin interpretaciones equivocas. Como si los términos Mujer y Libertad fuesen incompatibles. ¿Me comprendes? Entonces allí en Madrid se hizo un grupo llamado Mujeres Libres, que no tenía nada que ver con las agrupaciones y con todo lo que ha sido después, ¿no? Y ellas continuaban trabajando. Hicieron, me parece que salieron cuatro números de Mujeres Libres, que los mandaban por todo donde había sindicatos, los mandaban al sindicato para que los fueran distribuidos. Y nosotras sabíamos que había una revisa que se llamaba Mujeres Libres, que habíamos raído en Madrid. Y nosotras estábamos tratando de ver cómo nos poníamos en contacto con ellas, ¿no? Sin saber siquiera quiénes eran. Pero la revisa era... El contenido de la revisa era muy didáctico y lo abarca todo. Abarca el problema de la mujer como madre, el problema de la mujer como compañera, todo. El contenido de nuestra revista, los propios compañeros se quedaban admirados. Y eso era obra. De Lucía, de Mercedes y de Amparo Poquiascón. Y quien más empeño ponía en esa revista era la que menos se nombra, a Mercedes. ¡Gracias! Aquella mañana de julio de 1936 amanecía con un nuevo brillo de revolución y de esperanza. Su luz se extendió por todo el territorio no controlado por los fascistas. Mujeres libres, lejos de modificar su estrategia, la aceleraron. Podría parecer que este acontecimiento había arruinado todos nuestros planes, cuando por el contrario, aunque tal vez por caminos distintos, daba un impulso más acelerado a nuestra actuación y habría condiciones más favorables a nuestra propaganda. A principios de la guerra hubo al mismo tiempo una revolución social porque los gerentes de muchas fábricas se fueron y los sindicatos colectivizaron las fábricas y también en zonas agrícolas colectivizaron a la tierra. Y entonces también los trabajadores reunían muy a menudo a decidir cómo hacer, cómo continuar el trabajo de la fábrica o de la tierra. Y también ahí participaban muchas mujeres, otra vez, con el apoyo de mujeres libres. Cuando la guerra se declaró, pues entonces Lucía Sánchez enseguida se entregó a, bueno, como tenía un temperamento muy enérgico y muy fuerte, al contrario que Mercedes, como apostada, que era muy pacífica. Entonces empezó, empezaron a organizar talleres para que las mujeres aprendieran la mecánica y empezaron a organizar cosas y organizaron una agrupación, una agrupación. Y Mercedes dijo, ¿sabes qué? Podríamos hacer agrupaciones por toda España que está en nuestras manos, ¿no? Y escribieron al grupo femenino de Barcelona. Y entonces el grupo femenino de Barcelona, les dijeron que habían constituido mujeres libres a ver si querían hacer una agrupación. Cuando estábamos nosotras mirando de atraer mujeres para formarlas en esa escuela, el que era el compañero sentimental mío era un líder de las jóvenes libertarias, Alfredo Martínez. Viene una noche Mercedes diciéndome que venía de parte de Alfredo, que quería ponerse en contacto con nosotras, entonces que ellas tenían un plan. Entonces le dije que volviera el día siguiente, que tendría a las compañeras reunidas. Entonces nos reunimos, llegó Mercedes y ya traía todos los estatutos, hasta el sello, el Comité Regional y Comité Nacional. Bueno, nosotras nos pusimos más contentas, que ni quieras tú saber, que si nos formaban, que si, que tenían la idea de hacer una aceleración nacional, que si nos uníamos. Claro que nos unimos, ahí mismito, y ahí mismito, nos amparó poco y todo, empezaron a llevar la cosa a cabo. Durante la guerra, entraban muchas mujeres más al trabajo en las fábricas. Y Mujeres Libres montó guarderías volantes, y esto fue otra actividad de Mujeres Libres, que guardaban, cuidaban de los niños, de las mujeres trabajadoras, para que ellas pudieran salir a las reuniones y participar en la vida sindical. Montó programas de aprendizaje, junto con los sindicatos. Entonces, en fábricas, no solamente de textiles, pero también en químicas, y también en tranvías de Barcelona, las mujeres tomaron parte muy activa en la vida cotidiana, la vida laboral de la ciudad. Y esto fue también con mucha ayuda entre los sindicatos y los grupos Mujeres Libres. En realidad nos ayudaban, lo que pasa, no es que se burlaran, es que nos consideraban un estorbo, pero no nos querían mal, no nos adversaban, no sé cómo decirte. Nos encontraban fuera de tono, que no había por qué, que no había por qué luchar. Cuando yo trataba de organizar los pueblos, en las mujeres había mucho analfabetismo. Se puede decir que casi todas eran analfabetas. Entonces pensábamos que la mujer debería instruirse, lo primero, para poder leer. Porque cuando uno no sabe leer, uno no lo puede leer. Esa es la enoja. Hay aquí el gran trabajo de Mujeres Libres. Levantar a estas mujeres, emanciparlas, darles a comprender, hacerles parte, que tenían una idea, que podían expresarse, que tenían una personalidad que muchos los desconocíamos. Aunque yo no fui Mujeres Libres que me despertó así, fue otra cosa. Pero esa era la definición de Mujeres Libres. Ayudar a la mujer, que se hiciera respetar, que se hiciera valer lo que vale, no más que nada. ¿Cuántas muchachas y mujeres libres no sabían leer ni escribir? Las que venían a nosotras eran muchas muy simples, algunas inteligentes. Y todas aquellas chicas parecía que era otro mundo. Venían con una pasión y con unas ganas de hacer y, como decía el suceso, se abrían como una margarita. Todas se acoplaban. Nadie quería ser más que nadie. No había zancadillas. No había quien quisiera hacer prevalecer su criterio. Alguien daba a nuestra gerencia y la seguían. Y cada cual se ofrecía para lo que fuera capaz de hacer. Nada de nombrar en asambleas. Era muy gracioso. Bueno, claro, porque no les interesa, sobre todo a los hombres, si mismos los compañeros anarquistas, ¿qué te crees tú? Que eran igual, distinto que los demás. A la compañera tenían también sometida en la casa. Muchos compañeros no nos comprendían. Porque pensaban como yo pensaba el primer día. ¿Para qué? Mujeres libres. A pesar de todo, nunca fueron reconocidas como la cuarta rama del Consejo General del Movimiento Libertario. Ni tan siquiera les permitieron la entrada al plenario. Solo a Emma Goldman y en caridad de observadora. Había la FAE, la CNT y la IT. Entonces nosotras, como era una reunión importante, pedimos participar en tanto que mujeres libres. Y no quisieron aceptarlo. Dijeron que las mujeres libres que no. Que para eso, que no. Pero aceptaron a la Federica Monsen. Eso quiere decir que no consideraban a la mujer. Sin embargo, por otro lado nos ayudaban, pero les faltaba aprender como nosotras. Solo el último día pudieron exponer su informe gracias a que Miguel González Inestal cedió su palabra a una mujer libre en su calidad de militante de CNT. En febrero de 1939, con la puesta del sol de la revolución, la esperanza, herida de muerte, huía por los Pirineos. Había que decidir lo que había que hacer. Y estuvieron horas y horas y horas. Y a las dos de la madrugada, que yo estaba con ellas esperando, volvieron y dijeron, no hay nada que hacer. Nos tenemos que marchar todos. Y antes de marchar les dijeron, compañeros, si queréis, si lucháis, danos un fusil. Nosotras estamos aquí. Y los compañeros dijeron, marcharos, porque todos estamos igual. Mujeres libres se llevó consigo las ascuas de lo que pudo ser y no fue, para alumbrar una noche que se intuía larga y fría. Al final de la guerra, muchas tenían que salir, huir del país. Muchas se fueron a Francia. Y algunos, algunas, bueno, muchas quedaron allí. Algunas se fueron a Estados Unidos, o a México, o a Inglaterra. Algunos, pocos, pero algunas, regresaron aquí a España. Y tenían, bueno, que vivían más o menos escondidas, o muy aisladas, y vivían vidas vidas muy, muy duras, difíciles durante estos años. Pero hay, habían otras, como por ejemplo, Sara Berenguer, Perpital Carpena, que se quedaron en Francia y formaban parte del movimiento libertario en exilio allí. Y también trataron, bueno, entre Inglaterra y Francia, recuperar, recuperar, para reeditar la revista Mujeres Libres. Sucesos Portales en, en Londres y Sara, eh, cooperaban por unos años y, y publicaron varios números de, de la revista Mujeres Libres en el exilio.